Se que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy en las horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor y ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres verte A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Ajá Y esto es Internacional Carro Show de Andónio Hernández Vaya, vaya Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor y ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres verte A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué, de despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que tú estás en mi cama